mira como está la farmacia del pueblo de Willy Chirino en Pinar del Río los que me pasaron la foto ayer me dijeron Eliezer pásale esta foto a Willy Chirino claro, si tú le enseñas esta foto a una ciberclaria comunista te dice que pesimista tú eres papi elimina subjetividades mira allí en aquella esquinita esos medicamentos están ahí todavía porque no es escalera en aquella esquinita hay unas cosas para el gutipaje ay Dios santo mire como está el yogur y dice es una foto de una farmacia en 1950 y pico fíjate que los estantes son de los 50 y pico que en aquel momento había que buscar esa misma farmacia llenita de todos los brebajes de todo lo que había en aquel momento lo que había en París estaba allí en esa farmacia lo que había en New York estaba allí en esa farmacia Miami no porque Miami era un campo sin importancia de ningún tipo un pantanito hasta que los cubanos llegaron y lo pusieron como lo pusieron bueno mire como está Consolación del Sur ahora si usted ve esa máquina registradora que es del 80 y pico 70 y pico ya te dicen los comunistas que esta farmacia no te va a dejar comer un cable que es una farmacia de nuevo tipo de nuevo tipo a la cual se le dotó de una caja registradora mecánica en el 79 bueno después implementadas 63 medidas esta farmacia comienza se está insertando en lo que viene siendo el nuevo sistema de farmacias populares cubanas y con esto nosotros estamos ya previendo lo que va a ser un alcance mayor a la distribución de medicamentos como se puede estar viendo porque con la aplicación de esas nuevas 63 medidas para la farmacia esta farmacia va a alcanzar una eficiencia más elevada y con esos parámetros se pudiera esperar el 26 de julio con resultados alentadores en la entrega de medicamentos a pesar de las 243 medidas de Trump pues acuérdate que en todas las computadoras donde se editan los reportajes de Cuba hay un clip que está ahí puesto y es el cierre de todos los reportajes todos dicen que estamos pasando hambre no hay nada aquí no hay nada que comer no hay nada que comer la gente está cansada de beber pero ya para terminar el reportaje tienes que coger ese pedacito de las 243 medidas pero no hay aguacate aquí en el pueblo el aguacate eso es así bueno mira esto también me lo mandaron ayer desde Cuba la gente encabronada porque vieron aquí en televisión para Guanajo la televisión mira déjame decirte una cosa porque estoy estoy ahí ahí que no sé qué hacer mira desde Cuba la gente me escribe porque las noticias de Cuba las ven aquí en el canal acuérdate que muchas de las cosas que ponemos son también de telecentros de telecentros provinciales de cosas así entonces lo que es en Pina de Río no se ve en las Tunas lo que es de las Tunas no se ve allá entonces mucha gente me escribe de Cuba y me dice gracias a tu canal nosotros vemos las noticias para Guanajo de Cuba y la gente encabronado con el reportaje del otro día que estaba la doctora eliminando sugestividades para que no hubieran ratones porque mira el esfuerzo que están haciendo los dirigentes porque nos visitó el comité provincial del partido y dijo el señor primer secretario que hay que pero el problema es mira la comida exacto bueno pues mira el video que me envían televidentes de televisión para Guanajo de ayer mismo de Cuba mira gracias Miren qué maravilla la gente que identifica aquel salón 12 plantas, eso que hay por ahí. Yo no me acuerdo ahora porque cogí el video, lo mandé a producción y parece que no mandé el tectico, pero así está la cosa. Me dicen mi hermano, dile a esa gente que no es inflamada, que mira cómo está la cosa aquí. En medio de toda esta basura ha publicado, fue la radio, creo que fue en Pinar del Río, una noticia que ellos dicen que bueno, es una curiosidad que ellos lo cogieron de no sé qué medio en España y que en España, pero el problema es que en España hay leche de todo tipo. En España tú vas a cualquier esquina, a cualquier mercado y tú dices quiero comprar leche. Bueno, ¿de cuál de los 350 tipos de leche? No de cabra, pero ¿de cuál es cabra? De cabras blancas, de cablas azules, de cablas rojas, de cabras tal, de cablas. Claro, entonces bueno, dicen que leyeron en un lugar y entonces yo me pregunto qué tipo de información busca? Sí, pues cuando tú siempre lees esas cosas, ¿qué es lo que tú buscas en este mundo? Porque mira que hay noticias sobre el churrasco, mira que hay noticias en España sobre el chuletón, mira que hay noticias en España sobre el buen queso, sobre el buen vino, sobre el buen jamón. Y no, lo que encuentra la radio Pinar del Río es noticias sobre la leche de cucarachas. Mami, ¿qué es lo que tú buscas en internet? ¿Qué es lo que tú le quieres mostrar a los cubanos? Bueno, esto ha salido a estar dando vueltas por las redes, todo el mundo encabronado. Míralo aquí como salió en el medio, dice la leche de cucarachas, leche de cucarachas, la nueva bebida nutritiva. Tú sabes que en el mundo hay locos para todos. El problema es que en Cuba, como tú vives encerrado en un contexto, tú no entiendes que en el mundo hay gente para todo. Y eso no valida, eso no certifica, eso no garantiza nada. Tú dices, dime una cosa ahora mismo que sea horrible comerte la cucaracha. Yo te puedo asegurar a ti que si yo la busco, encuentro cuántos lugares en el mundo degustan. Degustan la crujiente y jugosa cucaracha frita, porque en el mundo hay gente para todo. Ahora que eso haya que llevarlo a Cuba con un ejemplo como ahora sí, mira, aprovechando que los techos están tan malos, que las fosas están rotas y desbordadas y que todo eso crea un ambiente húmedo especial para las cucarachas y que están llenos de cucarachas, los solares, la valería, el Partido Comunista de Cuba, siempre innovador, siempre adelante, siempre fuerza, guía y vanguardia de la sociedad cubana. En el último grito de la ciencia del mundo hemos descubierto que si ordeñamos 10 cucarachas, si cada persona, cada cederista ordeña por lo menos a 10 cucarachas y le echa una gota, le echa una cosa con un poquito de café de palmicha. Y luego le echa... Carlos Lazo deñando cucarachas. La leche buena es la de cucarachas de biblioteca. ¿Sabes que la gente compra leche en polvo en la maridita? Ahí está viene siendo la cucaracha de almacenes. Leche de cucarachas de almacén, leche de cucarachas de biblioteca. Hay un pie de cría en los almacenes de Cimex. Ese cucaracha está a base de leche en polvo. La cucaracha se compra la leche en polvo y luego tordele a la... Pero eso es bueno que ellos lo compartan porque con la potencia... Mira, serio, no, estoy hablando de serio. Con la potencia que es Cuba en el cucaracheo, ya Carlos Lazo no tiene que pedir leche aquí. O sea, al contrario, vamos a venderle leche ahora desde Cuba al mercado internacional. Leche de cucarachas criolla criada con palmicha en los altos almacenes. Sí, pero tú no sabes que ya... Mira, cuando España... Por allá se publicó esto en un medio de España, uno loco ahí. Ya el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología tiene tres pasos adelante en eso y ya se llevan a cabo investigaciones tremendas y se ha mezclado la cucaracha del ejemplo... Cuca Milk. Cucaracha. La cucaracha, la cucaracha, no tenía leche para dar. De verdad, mira, todo esto, si no fuera tan horrendo, si no fuera porque... Porque tú sabes que en Cuba no hay leche de nada, ni la leche ni la de Raúl que prometió. Es que... Pero yo me pregunto a estos tipos que yo le gusta hacer los papelazos, le gusta... Pues fíjate tú, no hay humor más negro que este. Tú estás para darle 70 galletas de Will Smith. Porque además en un país donde no aparece la leche ni en polvo, ni fluida, ni cortada, ni en dulce, ni en nada, que están sustituyendo la leche en el yogur. ¿Cómo tú sustituyes la leche para hacer yogur? ¿Verdad? En el helado. Y no hay... Y salen por allá en Pinar del Río. En Pinar del Río. Con que la leche de cucaracha... Señores, esto... Señores... Ahora sé de dónde la cucarachita Martina sacó dinero, papo. Ah, claro, vendiendo leche... Óyeme, el cubano quiere tomar leche de vaca. Ah, tú le dices tú, ¿cómo es? Y te dice, ay, Eliezer. ¿Qué? ¿Qué atrasado? ¿Quién toma leche de vaca en el mundo? ¡Todo el mundo! No, pero ¿sabe qué es lo peor? La gente que empieza ahora... La gente dentro de Cuba que empieza a comentar que... No, y ahora van a dar... Porque esa es la versión ahora que empieza. Ahora van a darnos leche de cucaracha, papi. Mira, si la leche de cucaracha es buena, de verdad, toda la cucaracha que haya en Cuba está confiscada, pertenece al Estado, pertenece a GAESA. Si usted mata una cucaracha, usted va preso, papá. Es como matar una vaca en los tiempos de antes. Dejen la bobería. Si se compruebe... Ay, Dios. Ahora te va a ver en el nuevo código penal el que mata una cucaracha. Cucaracha es el equivalente a un vaca de leche. Ay, Dios santo. Bendito. ¿Y con qué desayuno con 10 cucarachas que tengo ahí en la vaca de la casa y que las tengo ahí en una micrograna? Y por esta razón, por esta y otras razones, es que, señores, se está mudando Cuba entera.